Reglas de este taller. Vamos a escuchar de manera activa. ¿Cuál es la escucha activa? Quiero que me interrumpan, quiero que me pregunten cuando se les ocurra algo, quiero que si quieren hablen entre ustedes, ¿correcto? Creo que las técnicas de hace 40 años de la escuelita, cuando todos están callados y ahí el 4 de enfrente habla como loco mientras todos más o menos lo entienden, ya pasó. Por eso necesitamos ahora activar nuestros cerebros mientras aprendemos, ¿correcto? El método que vamos a utilizar de aprendizaje el día de hoy se llama método por asociación, así que voy a estar requiriendo voluntarios para explicar ciertos fenómenos del campo psicoemocional. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Sanar emocionalmente. ¿A través de qué? A través de la comprensión de nuestra conducta a través del tiempo. La emoción viene del latín motio que significa movimiento. Una emoción es un fenómeno psicofisiológico de adaptación al medio. Eso en español quiere decir algo que pasa, un fenómeno psicofisiológico entre la mente, entre la psiquis y la fisiología, el cuerpo. Algo que ocurre entre la mente y el cuerpo, para adaptarnos al medio, lleno de glándulas, se encarga de generar, regular y disminuir la intensidad de las emociones en el cuerpo humano. El sistema límpico se encarga de llevar las emociones a la conciencia a través de hormonas y procesos químicos. Un aplauso para Gabriela, por favor. Gabriela, manifiestanos o compártenos a qué le tienes miedo. Una de las cosas a las que le tengas miedo es a fracasar. Sí, la cuestión económica. La cuestión económica. Creo que todos, en algún momento, pasamos por ahí. El hecho de tener la soga al cuello, porque las cuentas vienen y a veces el dinero no tanto, nos mete en un miedo tremendo. Vamos a ver en el cuerpo de Gabriela cómo el sistema límpico le genera ese miedo. Primero, de entrada, vamos a decir que llegan ciertos factores del ambiente. Primero llega un sobre con puras deudas. Hipotéticamente Gabriela agarra del sobre y ahí el sistema... No, ya lo vi. Ah, ya lo vi. Ya me quedé preparado. No es hipótesis. El sistema límpico de Gabriela se conecta con los ojos. Empiezan a decodificar esos números y entonces el sistema límpico de Gabriela manda un pequeño mensaje de alerta a través de su sangre y ese mensaje de alerta llega a las glándulas suprarrenales de Gabriela y en ese momento comienzan a activarse y empiezan a sacar otro químico que se llama adrenalina. La adrenalina, el nombre indica que es A junto a renal, junto a los riñones, se secreta ese químico. Y entonces la adrenalina inunda su cuerpo y entonces empieza a haber una reacción fisiológica en el cuerpo de Gabriela. Primero que nada, la sangre se escapa de sus intestinos, se escapa de su digestión y empieza a ir a los brazos y a las piernas. ¿Por qué? Porque la amígdala, que también es parte del sistema límpico, tiene tres respuestas grabadas cuando aparece la adrenalina. La primera es paralizarse. Y entonces Gabriela se paraliza. Dice, ¿qué voy a hacer? Son muchas cuentas por pagar y tal vez no logro pagar todas. La segunda respuesta es la evasión, la huida. Gabriela va a empezar a pensar, bueno, ¿y si me desaparezco? ¿Y si estas cuentas son colegiatura, renta, estudios, luz, gas? En su amígdala hay una respuesta pregrabada que dice, a la chingada. ¿Cómo es saber? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo la conoces? En su amígdala le puede decir, córrele, huye, huye del peligro. Y la tercera respuesta pregrabada en esa amígdala, ante la aparición de la adrenalina, es la lucha, es el ataque. ¿Cómo se llama tu nombre? Ex. Eso cuenta. ¡Ah! Mientras su ex se paralizó por la migra, sigue paralizado. Gabriela posiblemente se puso en chinga. En chinga, exactamente. Y entonces, la amígdala de Gabriela, que entre su mente y su cuerpo, su mente fue la que vio los tumeritos, decodificó que esos tumeritos significaban deuda, en conjunto con su cuerpo, por eso es un fenómeno psicofisiológico, buscó adaptarse al medio. En este caso, bueno, pues, tal vez la mente de Gabriela, la obligó más a irse a la en chinga, que a la chinga. Entonces, eso, es una respuesta emocional. Muchas gracias. Hace un aplauso para Gabriela. Ahora, vamos a hacer un inventario emocional. ¿Qué es un inventario emocional? Vamos a buscar cuáles son los gatillos que usualmente nos sacan a León. ¿Correcto? Estos estímulos podríamos llamarles nuestras lunas llenas. Ustedes sabían que en luna llena los índices de violencia, criminalidad, problemas, accidentes viales, robos, etcétera, surren en la ciudad. Por eso está la leyenda del hombre loco. En luna llena se transforma. Posiblemente por eso no puede ser. Si amaneces al día siguiente rasguñada y sin ropa y maldita, tal vez seas una mujer ropa. Ahora, vamos a apuntar nuestras lunas llenas de normalmente las emociones más destructivas. Aquí nada más puse el cuatro. Vamos a buscar los tres estímulos más comunes en nuestra vida del estrés, del miedo, de la ira y de la presencia. Por ejemplo, en mi caso, una luna llena mía para la ira es que después de repetir algo varias veces, alguien no me mire. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron?